Asambleísta Fernando Vélez tiene la palabra Gracias señor presidente Señores asambleístas El proyecto de ley reformatoria, la ley orgánica de las empresas públicas y su informe para primer debate tiene los siguientes antecedentes El 31 de octubre del 2011 se remite a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el proyecto de ley reformatoria remitido por el asambleísta Andrés Paez con fecha de inicio al trámite el 5 de diciembre del 2011 De conformidad con el artículo 57 de la ley orgánica de la función legislativa se socializa a través del portal web de la Asamblea Nacional y a los ministros de Industrias, Productividad y la Coordinadora de la Política Económica El proponente del proyecto indica que la ley orgánica de empresas públicas tuvo por objetivo dar un marco jurídico para la constitución, control, manejo y extinción de las empresas que pertenecen al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados El problema que se ha originado con la expedición de la ley orgánica de empresas públicas es que a los servidores públicos le someten al código de trabajo y aquello es improcedente, estos deben estar sometidos a la ley de servicio público El artículo 229 de la Constitución de la República dice expresamente Artículo 229 Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector público Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables La ley definirá el organismo sector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos y régimen disciplinario estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores Las obreras y obreros del sector público estarán sujetas al código de trabajo La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa con relación a sus funciones y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia La ministra, coordinadora de la política económica expresó que la ley orgánica de servicio público, LOCEP entró en vigencia en octubre del 2010 mientras que la ley orgánica de empresas públicas, LOEP, estaba vigente desde octubre del 2009 Por tal razón, la propuesta del asambleísta PAES buscaría incorporar en la LOEP algunos elementos propios de la LOCEP en lo relativo a las competencias, procedimientos y solución de controversias que solamente por cuestión de temporalidad no fueron consideradas en la LOEP El artículo 18 de la ley orgánica del servicio público establece la naturaleza jurídica de los servidores públicos y obreros que laboran en las empresas públicas de la siguiente forma Artículo 18 La naturaleza jurídica de la relación con el talento humano serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro de las empresas públicas La prestación de servicios de talento humano de las empresas públicas se someterá de forma exclusiva a las normas contenidas en esta ley a las leyes que regulan la administración pública y a la codificación del código de trabajo en aplicación de la siguiente clasificación A. Servidores públicos de libre designación y remoción aquellos que ejercen funciones de dirección, representación, asesoría y en general funciones de confianza B. Servidores públicos de carrera personal que ejerce funciones administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas especialidades y operativas que no son de libre designación y remoción que integran los niveles estructurales de cada empresa pública y C. Obreros, aquellos definidos como tales por la autoridad competente aplicando parámetros, objetivos y de clasificación técnica que incluirá dentro de este personal a los cargos de trabajadoras y trabajadores que de manera directa forman parte de los procesos operativos, productivos y de especialización industrial de cada empresa pública El artículo 1 del proyecto reforma el artículo 19 de la ley con un léxico más adecuado al sustituir la frase no tendrán relación laboral con la expresión quienes no estarán en la carrera administrativa siendo coherente que los nombramientos para personal de libre designación y remoción no son sujetos a la carrera administrativa en concordancia con lo que dispone el literal K del artículo 83 de la ley orgánica de servicio público El artículo 2 del proyecto busca eliminar el numeral 4 del artículo 20 de la ley las palabras y colectivo tiene relación con la remuneración variable por eficiencia guardando consistencia con lo que determina el artículo 112 de la LOCEP que dice de la remuneración variable por eficiencia son mecanismos retributivos variables y complementarios a la remuneración mensual unificada derivados de la productividad y del rendimiento en el desempeño del puesto para el cumplimiento de objetivos y metas cuantificables en la consecución de productos, calidad del servicio, ventas o niveles de control lo cual constituye un ingreso complementario y no forma parte de la remuneración mensual unificada El artículo 3 del proyecto sustituye el artículo 29 de la LOEP se refiere a la competencia y procedimiento en las relaciones contractuales generadas entre las empresas públicas y servidores públicos de carrera y obreros para que se rijan a lo dispuesto en dicha ley en la ley orgánica de servicio público y el código de trabajo Sobre esta propuesta es conveniente eliminar las palabras de carrera puesto que las empresas públicas pueden contar no sólo con el personal de nombramiento sujeto a la carrera administrativa sino también el personal a contrato ocasional y el personal de libre nombramiento y remoción que también se sujetan a la ley orgánica del servicio público además de que los obreros conforme al artículo 229 de la constitución se rigen por el código de trabajo El artículo 4 del proyecto que sustituye el artículo 32 de la LOEP es pertinente en forma parcial pues la solución de las controversias de la relación laboral corresponde según el caso para los servidores públicos ante los jueces de lo contencioso administrativo y para el caso de los obreros a través de las autoridades de trabajo como los inspectores, directores provinciales de trabajo y los tribunales de conciliación y arbitraje este último en caso de conflictos colectivos y en caso judicial ante los jueces de trabajo por lo que se restituyen a propuesta a las autoridades de trabajo los artículos 5 y 6 del proyecto que reforman la parte última del artículo 33 son coherentes y viables pues la contratación laboral que está sujeta al código de trabajo puede ser individual como colectiva y con relación a los servidores públicos estos se sujetan a la LOCED sugiriendo en los dos artículos que se realice una sola modificación íntegra del artículo 33 con los antecedentes expuestos la Comisión de Desarrollo Productivo y de la Mico Empresa emite un informe favorable a este proyecto de ley tomando en cuenta que la votación que hubo para este informe fue hecha de manera unánime con la participación de los diferentes sectores políticos que representan en la Comisión Gracias 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 Gracias